En este video vamos a aprender a cómo modelar cualquier proteína a partir de su nombre. Vamos a poder contar las hélices que tiene, las láminas que tiene, observar qué aminoácidos tiene, cuántos aminoácidos de un tipo específico contiene, cómo es su superficie hidrofóbica o lipofílica, cómo identificar estos aminoácidos que sean lipofílicos, hidrofílicos. Para ello, primero vamos a entrar a esta página, la Protein Data Bank. Todas las páginas a las que entro van a estar en la descripción. Vamos a colocar el nombre. Este nombre tiene que estar en inglés. ¿Qué pasa si no se conoce el nombre en inglés? Pues, me voy a traductar. Aquí, por ejemplo, la TAC Polimerasa, bastante famosa en las secuenciaciones y PCR por termociclado. Pues, colocamos aquí el nombre en español. Ya me lo da en inglés. Le damos a copiar. Aquí, en Enter Search Terms, le damos a pegar. Vamos a buscar. Para cargar unos segundos. Y aquí nos arroja todas las proteínas que tengan que ver con el nombre que estén en la base de datos. Aquí, por ejemplo, un OTAG, perdón. Nos dice, estructura de la TAC TNA Polimerasa. Este trabajo fue realizado en 1995 por el método de difracción de rayos X. Aquí tenemos también el organismo, termos acuáticos. Damos clic. Hay dos archivos que nos puede interesar, más que nada, descargar desde aquí. El formato FASTA y el formato PDB. Para abrir el formato PDB. Vamos a dejarlo descargando. Guardar. Vamos a ir a esta página. Download UCSF Quimera X. Quimera X es un programa completamente gratuito. Es mantenido por el gobierno de los Estados Unidos. Y podemos ponernos aquí. Última versión de Quimera X. En este caso, la 1.3. Del 8 de diciembre del 2021. Si no es Windows su sistema operativo. Le dan a este pequeño triángulo. Y les muestra otros sistemas operativos. O sea, Mac OS o distintas distribuciones de Linux. Les van a dar aquí en el enlace a descargar. Aquí. Download UCSF Quimera X. Le dan a aceptar. Y automáticamente va a empezar a descargarse. Le dan a guardar archivo. Yo ya lo descargué más temprano. Entonces. Aquí está. Le dan doble clic. Van a tener que aceptar los términos y condiciones. Siguiente. Siguiente. Aquí me lanza este cuadro. Porque yo ya lo instalé. Ustedes terminan de instalarlo con el ayudante. Ahora. Ya que hemos descargado en el formato pdb. Nos vamos aquí a abrir. Aquí usualmente no está por defecto. El abrir los archivos con el programa. Nos vamos aquí a Quimera X. Abrimos esta aplicación. Le damos File. Open. Descargas. Y aquí esta que descargamos hace unos momentos. Aquí podemos observar toda la proteína modelada. Tenemos. Tanto este modelo. De rizos. Presets. En el modelo de cilindros. Cilindros y tubos. O el modelo de licorices. Licorices. Vamos a ponerlo en el modelo de rizos. Esta ventana se llama Log. Se abre automáticamente. Y va guardando todos los comandos. Que son ejecutados. Tras todas nuestras acciones. Para contar. Por ejemplo. El número de rizos. Perdón. El número de hélices. O el número de láminas. Nos vamos a ir a. Tools. Sequence. Show. Sequence. Viewer. Tag. Show. Aquí nos da. Toda la secuencia. De residuos aminoácidos. Por ejemplo. Seleccionamos. Este cuadrito azul. Y nos está seleccionando ya. Todas las láminas. Que contiene. Esta proteína. Ahora. Hay una cuestión con esto. Y es que este programa. No permite contar. El número de selecciones. Curiosamente. Pero. Si nos da aquí. El comando. Que fue utilizado. Para seleccionar. Esas láminas. Lo copiamos. Sea con control C. O con ese comando. Nos vamos a. Esta página. Por defecto. No va a aparecer. Este programa. Este programa. Lo voy a dejar. En la descripción. Como texto plano. Lo recargan. Lo recargan. Abran la página. Borran todo. Pegan este programa. Y dan run. Aquí está esperando. Que coloquemos la secuencia. Copy. Selection. Aquí lo pegamos. Y damos. Y damos enter. Este. Automáticamente. Cuenta. Cuantas selecciones. Fueron realizadas. Esto quiere decir. Que tenemos. 16 láminas. Si queremos. Por ejemplo. Contar. Las hélices. Damos clic. A estos otros cuadritos. Copiamos esto. Damos nuevamente. Run. A este programa. Entro. Y hay 41 selecciones. Esto quiere decir. Que esta proteína. Tiene 41 hélices. Más cosas. Que podemos hacer. Con este programa. Graphics. Molecule Display. Este programa. Nos permite. Por ejemplo. Colocar. Colocar. El estilo. De arco iris. Que va a cambiar. Va a cambiar. El color. Cada nueva estructura secundaria. También. Nos permite. Moverla. En este sentido. Con el. Botón derecho. O ver. La superficie hidrofóbica. Por ejemplo. Aquí. Nos indica. Que hay una arginina. Y aquí. Una isoleucina. Como ya sabemos. La arginina. Es. Hidrofílica. Mientras que la isoleucina. Es hidrofóbica. Es hidrofóbica. Podemos irnos a. Presets. Molecular Surface. Ghostly White. Y después. Volver a. Seleccionar. Hidrofób. Para que nos permita. Ver en. Tonos. Con. Canal alfa. Con transparencia. Y ver. Nuestras estructuras secundarias. También podemos ver. La superficie. Electrostática. Por ejemplo. Aquí hay una. Un. Aspartata. Obsérvese que primero. Nos pone. La contracción de tres letras. Del nombre del aminoácido. Y luego la posición. Podemos descargar. Otra proteína. Como la ATP. Asa. Aquí tenemos por ejemplo esta. Este. La 3J9T. Obtenida por. Microscopía. Electrónica. En la resolución de 6.9 Amstrand. De. Saccharamisia Cerevice. Don't know as. PDB format. Aquí por ejemplo tenemos una proteína mucho más grande. Pero aún podemos. Irnos a la secuencia. Tomas en cuenta que en este caso tenemos muchísimas más cadenas. Se van a abrir todos de golpe. Pero de cada cadena podemos por ejemplo. Podemos por ejemplo seleccionar las hélices. O las láminas con este mismo método. El log. Nos va a seguir. Indicando. Que ha sido seleccionado. De vuelta con la TAC polimerasa. Si nos vamos al menú select. Podemos seleccionar los residuos. Por ejemplo la alanina. Que nos puede llegar a interesar. Residuos. Por ejemplo. Suponiendo. Que necesitáramos. Ubicar las prolinas. Nos vamos a. Prolines. Podemos observar que con frecuencia. Aparecen al inicio de las estructuras secundarias. Podemos colorearlas de forma individual. También. Podemos seleccionar por elemento. En caso de que nuestra estructura lo contenga. Por ejemplo. Esta proteína. No contiene. Calcio. Pero. Puede llegar a contener. Obviamente carbono. Se selecciona prácticamente todo. Podemos darle en. Atoms. Show. Cartoons. Hide. Para observar. Específicamente. Las. Cadenas. De cada aminoácido. Si le damos. Show. Podemos observar. Tanto las cadenas. Como. El resto de. Los aminoácidos. De los residuos de aminoácidos. Estas pequeñas. Estas pequeñas. Esferas. Usualmente. Representan algo más. Que un aminoácido. Pueden llegar a representar agua. En algunas estructuras. Podemos darle. Palen stick. Para. Observar. Este modelo. De. Bolas. Y palos. Para. Las moléculas orgánicas. Que contengan. Podemos darle. A esfera. Para. El modelo de esfera. En caso de que. Esta estructura. Llegue a contener. Nucleótidos. Podemos. Aquí seleccionar. Como queremos. Que se observen. Primero. Es. En este caso. Solamente. Tenemos. Una estructura primaria. Por lo que. Nos colorea. Todo. Por. Heteróatomos. Para. Para observar. Donde. Están. Heteróatomos. Aquí. Por ejemplo. Estamos. Frente. A una. Istila. Heteróatomos. Si quisiéramos. Por ejemplo. Graficar. Los puentes de hidrógeno. Nos vamos. Nuevamente. Molecule. Display. Le damos. H. Bones. Aquí. Nos va a colorear. Todos los puentes de hidrógeno. Existentes en. Esta proteína. Puede verse. Por ejemplo. Como las hélices. Van uniéndose. Por diferentes puentes de hidrógeno. Mientras que las láminas. Se unen. De formas paralelas. Ahora. Si no queremos. Descargar un programa. O tal vez. El programa. Tiene demasiadas funcionalidades. Y nosotros. Queremos modelarlo. De forma más rápida. Podemos. Descargar. El FASTA. La secuencia FASTA. Guardar. Nos vamos a esta página. Llamada. Swiss Model. De Xpasi. Le damos. Empezar a modelar. Blue. Tenemos aquí. Esta FASTA. En este caso. No nos la acepta. Porque. Es una proteína. Muy grande. Si nos regresamos. A una proteína más pequeña. Podemos. Nuevamente. Descargar el FASTA. Y esta. Si nos. Permite modelarla. Vamos a construir un modelo. Y esto puede tardar. Un tiempo. Mientras carga. Vamos a. Observar. Cómo se obtiene. El punto iso eléctrico. Nos metemos. A esta página. Que normalmente. La dejaré. En la descripción. Nos vamos. Al FASTA. Que nos interesa. Lo abrimos. Yo lo tengo. Seleccionado. Para abrir. Con Visual Studio. Pero. Bien. Puede ser. Abierto. Con el. Block de notas. Seleccionamos. Todo. Copiamos. Pegamos. Le damos. Submit. Y nos va. A arrojar. El punto iso eléctrico. Que en este caso. Es de 6.36. Similar. Para. El peso molecular. De la proteína. Le damos. Submit. Y aquí. Nos arroja. Que el peso molecular. Es de 93.95 kilodalton. Para ver. Cuántos. Cuántas veces. Está presente. Un aminoácido. Una proteína. Autimus. Autimus. El formato fasta. Con. Algún. Editor. Que nos permita. Buscar. Incluso puede ser. Con. Con Word. O el mismo. Globo de notas. O Visual Studio. Para que lo tengan. En este caso. Voy a hacer. Voy a hacer el ejemplo. Con Word. Vamos. Control V. En este caso. En la mayoría. De editores. Es control F. Borramos. La primera. La primera fila. Colocamos. La letra. Del aminoácido. Que estamos buscando. Por ejemplo. Triptófano. Nos muestra. Donde se encuentra. El triptófano. Y aquí nos muestra. 14 resultados. Lo que implica. Que hay 14 residuos. De triptófano. Una vez. Haya. Terminado. De cargar. Nos arroja. Estos modelos. Podemos seleccionar. Cualquiera. De los dos. Aquí nos muestra. La. Identidad. Es decir. La similaridad. A la secuencia. Que hemos introducido. Voy a seleccionar este. Porque es similar. Una vez. Estando aquí. En esta posición. Donde está el mouse. Ahora mismo. Nos va a indicar. Que residuo. Estamos seleccionando. Por ejemplo. Aquí estamos seleccionando. La alanina. 325. Este igual. Nos permite. Colocar en forma. De caricatura. De tubo. Trazo. Líneas. Poles y palos. Licoriz. Nudo. Usualmente. Esto es. Más sencillo de ver. Lo voy a dejar. En caricatura. ¿Qué nos permite esto? Bueno. Esto también nos permite. Varias cosas. Primero. Hidropublic. En lugar de. Arrojar. La superficie. Nos arroja. Los aminoácidos. A diferencia. Del programa anterior. Por ejemplo. Aquí está. La valina. 44. Conocida. Por no ser hidrofílica. Arginina. Bastante más. Hidrofílica. Otro por ejemplo. Sería la. El glutamato. 688. En este caso. También bastante. Hidrofílico. Esto es. El glutamato. Por ejemplo. Lo voy a dejar de nuevo. Puede observarse que. Los que están por defectos rojos. Suelen ser hidrofóbicos. Y los que están por defecto azul. Son hidrofílicos. Por ejemplo. Aquí la valina. Que es hidrofóbica. Acá por ejemplo. La isoleucina. Nuevamente. Hidrofóbica. También. Nos permite. Colorear. Únicamente. Aminoácidos aromáticos. Como la fenilalanina. En este caso. La histidina. Alifáticos. Como la valina. Polares. Bastante similar. A la introfóbicidad. Aquí por ejemplo. Glutamato. Glutamato. Licina. Por ejemplo. Las prolinas. Aquí por ejemplo. Prolina 93. También las cisteínas. Nuevamente. Nos movemos. En rotación. Con clic izquierdo. Y en esta forma. Con clic derecho. En este caso. Tenemos cisteínas. 575. 576. Y 577. Las estructuras secundarias. Diferenciadas por colores. Bien pues. Eso sería todo. Muchísimas gracias por ver. Todo apoyo se agradece. Pueden darle a me gusta. Suscribirse. Y compartirlo. Con quienes consideran que puede resultarles útil. Muchas gracias.